Buenos días, si se pueden llamar buenos días porque voy a intentar hacer un vlog del día de hoy y voy a intentar transformar un día de mierda en un día un poco aceptable porque me he levantado una mala hostia increíble básicamente porque ese perro de ahí no me ha dejado dormir en toda la noche estoy súper enfadada porque se despierta noche sí, noche también a las 2, a las 4 y se le hace clic algo en la cabeza y se pone a ladrar se pone a ladrar y ya está entonces es que me despierto y no puedo hacer nada para que se calle porque es que está muy mayor, seguramente es demencia pero es que no sabéis la frustración que me entra ya me cuesta dormir de normal últimamente con Bruno está haciendo esto imposible así que bueno he dormido muy poco muy mal y nada y me he levantado y estaba haciendo cena como podéis ver volví a estudiar para ir al gimnasio porque ayer al final no fui también estoy que me tiene que venir las reglas es como un mix hoy es un día de estos en los que todo te sale mal un día en los que se te juntan todas las cosas que dices pues vaya, que bien pues sí, estoy así y nada voy a tender ahora esta ropa aquí porque tengo que poner otra lavadora de mantas de perros porque ayer Topin se meó en la manta es lo que os digo un día estos en los que se acumula todo para intentar cambiar un poco mi modo ahorita le digo va voy a grabar otra cosa que voy a hacer hoy es teñirme porque no sé si veis mi pelo que está como un poco pringoso anoche me puse aceite de coco antes de irme a dormir para hidratarlo y me voy a teñir de un color normal o sea de mi lo más parecido a mi color natural que he encontrado porque se me está aclarando mucho ya el pelo se me está poniendo muy naranja y no y no y no y mi intención es dentro de poco cortármelo pero eso siempre me cuesta más bueno que soy un desastre y me he olvidado que estaba grabando son ahora la una menos veinte acabo de cerrar a los perris pero tienen abierto fuera porque hace solecito aunque hace bastante fresquito hoy pero bueno me voy a ir ahora al gimnasio porque es muy tarde y no sé es que me he sentado me he liado a hacer unos papeles he estado como no sé como a tres cuartos de hora al teléfono con el gestor bueno he estado haciendo cosas del trabajo ahora muy sorprendentemente me he quitado un par de tareas que tenía atrasadísimas de hace mucho tiempo o sea de estas cosas que quieres hacer y es como no es como que se te hacen una montaña y no las y hoy estaba como así no no pues hoy me lo quito encima no sé como estaba cabreada digo va voy a quitar todo esto y bueno me han dado mails he llamado pastor he hecho todo esto ah tengo otra lavadora por tender antes de irme que es la que he puesto de toallas porque esto es lo que he tendido antes y nada ahora que he hecho estas tareas que os digo que eran como que me daba mucho palo hacerlas mi mala leche ha disminuido bastante porque es como bueno que es ya ha sido muy productiva ya con el humor y lo poco bien que estás hoy y tal a pesar de todo esto y de mi de mi mala leche y tal pues ahora estoy más o menos contenta y tranquila porque he avanzado un montón del trabajo ayer estuve cocinando en plan brutal medio no sé también me agobie mucho haciendo cosas del trabajo y tal y dije va pues me voy a la cocina voy a cocinar y mirad mi nevera está pelada porque es que tengo que ir a comprar pero estoy intentando acabar con todo lo que tengo y ir a comprar la semana que viene y hacer la compra grande y todo esto es lo que preparé el otro día que tengo estas son alcachofas salteadas estos son lentejas con huevo duro atún y olivas negras estos son alitas de pollo con espárragos no sé si veis estos son los espárragos y aquí tengo un tupper solo de judías para luego combinar con lo que yo quiera y en este otro aquí abajo que no se ve muy bien tengo judías mezcladas con champiñones y entonces luego esto pues ya hago mis mix max y bueno está todo bastante pobre porque es que es lo que os digo tengo que ir a comprar además tengo el congelador también super vacío porque ahora hacía tiempo que quería hacer esto de gastar la última comida que te queda ¿sabes? los típicos trocillos de pollo que se te escapan por el cajón y están ahí congelados desde hace no sabes cuánto bueno pues estoy terminando con todas estas cosas voy a sacar esto fuera un momento y lo voy a atender para que se seque porque es toda ropa de perros y mira gimnasio vamos bueno esto va a ser ahora un poco drama porque no llevo gafas y no sé si te enfoca o no y voy a proceder a teñerme no sé si se ve mucho aquí ahora está como muy clarito oh que asco me da este está como no sé si lo veis o no que está como muy muy clarito bueno acabo de llegar o sea me acabo de quitar la ropa del gimnasio y me he puesto esto en plan por si me mancho y me ha hecho mucha quería grabar algo en el gimnasio pero al final me he puesto ahí he hecho elíptica he hecho mis ejercicios en la sala de fitness de pues abdominales flexiones y estas cosas he hecho 30 minutos de bici también porque me ha llamado mi hermana me ha llamado Berta me dice estoy en el descanso del trabajo y me quedan unos 15 minutos quiero estar yo venga pues charlemos y hemos estado un rato hablando he estado bastante rato en el gimnasio y me he machacado mucho los brazos y básicamente lo noto porque me está doliendo aguantar la cámara esto que es en plan un tinte de super es el Eolia he cogido el tono 4 que es el castaño así que nada vamos a ver como queda esto mientras esto está así en plan haciendo efecto en las raíces vamos a ir a la cocina y voy a sacar los tuppers y voy a cerrar una info haciéndose para después de comer que últimamente me apetece mucho ¿qué me apetece comer hoy? me voy a comer las dos alitas con espárragos y luego del tupper de judías que son solo judías lo voy a mezclar con lo que tengo aquí que son lo de las lentejas un poco así de batiburrullo membre bueno la verdad es que mi humor ha mejorado bastante primero por ir al gimnasio y hacer té por té que eso ya te hace segregar un montón de cosas buenas serotonina creo que es la hormona de la felicidad entre comillas y aparte bueno eso como he estado un rato hablando con Berta también me ha animado y lo que os he dicho antes de que al final he hecho más cosas de las que pensaba que podría conseguir hoy que he adelantado bastante del trabajo entonces es como guay últimamente hacer esto me encanta porque lo único que tengo que hacer es venir sacar prepararme el platito calentarlo y comer además que cuando me pongo a cocinar no siempre me apetece cocinar entonces el día que me apetece cocinar me pongo me hago ya los tuppers para más o menos toda la semana y el happy crease voy a dejar el agua si está calentando voy ya otra vez para el baño otra de las cosas que me ha pasado esta mañana rollo así para aumentar mi mala leche y mi mal humor del día ¿qué ha pasado? ¿le has tirado tu topín? se ha caído la silla esta que siempre se cae lo que os decía la otra cosa que ha pasado esta mañana o la luna es que se me ha acabado la leche entonces no he podido hacerme mi café con leche matutino entonces eso como que no ha hecho más que añadir descontento a mi actitud básicamente teniendo en cuenta que hoy al final he acabado el trabajo que tenía pendiente que me voy a teñir y que al final pues he ido al gimnasio y ha sido guay porque me ha sentado súper bien y necesitaba además que yo no lo sabía pero se ve que si vas al gimnasio cuando te tiene que venir la regla o tienes la regla eso te ayuda a disminuir un poco los dolores llevo un par o tres de reglas probándolo y la verdad es que hay veces que me tengo que empujar mucho mucho a ir o sea si estoy en el primer día que me duele a horrores obviamente no voy al gimnasio o sea tampoco estoy loca pero si es que estás como con el malestar no sé qué voy hago un poquito menos de lo que suelo hacer o lo hago más tranquila y luego sí que es verdad que me duele menos duermo mejor estoy como más relajada en general y pues sí a mí al menos me ayuda eso y usar la copa menstrual me está ayudando bastante con los dolores de la regla que bueno que esto sé que es chara de chicas pero decidme abajo en los comentarios si querríais ver un vídeo sobre este tema porque el cambio a la copa menstrual las compresas de tela y demás es algo que hice por el tema del cero waste aunque soy consciente de que estoy explicándoos esto cuando estoy usando un pack de estos asquerosos de tinte pero es que no estoy yo para dejarme 50 o 60 euros en la peluquería para ir a teñirme así que acabo siempre haciendo esto voy ahora a terminar de poner el tinte por todo el pelo vamos allá mientras esto sigue aquí haciendo chup chup voy a ir un momento al escritorio porque tengo el ordenador encendido y como luego no me va a dar tiempo a sentarme ahí voy ahora a coger mi bullet journal bueno ahora os venís conmigo no sé para qué hago tanto si os lo puedo enseñar lo único que voy a estar un poco cegata porque no me quiero poner las gafas porque obviamente se me van a manchar con el tinte y no quiero así que si me veis que hago caretos raros es porque no llevo gafas y nada ahí tengo tendidas todas las toallas que he lavado antes de los perros aquí tenemos a Abela y a Topillo hola Topillo hola lo dicho voy a coger las notas voy a revisar el mail porque creo que el gestor me ha mandado otro mensaje oh sí definitivamente me hago mayor ya no puedo estar sin gafas me acabo de dar cuenta que acabo de ensuciar la libreta con tinte bueno mail 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 voy a responder un par de mails mientras esto está haciendo chup 3 2 1 terminó pues nada voy ahora a meterme en la ducha y a quitarme esto a la barmenterita y veremos luego a ver qué color ha quedado aquí al final vamos a ver oh wow vale a ver no sé por qué me lo veo más oscuro en las puntas como si me hubiera quedado bastante más negro abajo que arriba o sea toda esta parte está el reflejo es castaño pero abajo está como más oscurito pero bueno welcome back gris hasta que no se seque y no lo vea afuera con la luz del sol realmente no lo voy a ver el color pero obviamente está oscuro yay pues nada voy a comer porque no tengo mucho rato sacar los perros e irme a trabajar ya luego si os hablamos ¿seo tú ya te lo llevas? venga ¿seo? bruno ¿seo aquí va? ¿seo? ¿qué tal? ¿seo? ¿qué tal? ¿qué es? ¿qué es? bruno bye ven hola otra vez estoy un poco dolorida ahora mismo que bueno mira ahora se ve más sí me ha quedado negro ay nada estoy muerta ahora voy a ir a la farmacia porque tengo que comprarle las pastillas al señor porque le tengo que dar pastillas ahora y me falta una de las que le tengo que dar y bueno para todos los que me preguntabais ¿qué le pasa a Bruno? Bruno tiene un problema en las pastillas detrás de que ya hace bastante tiempo que le fallan mucho y a veces es como que no le reaccionan bien las piernas bueno es un problema en los nervios y es ya de generación porque es un señor abuelo en lo que tiene pero aparte ahora en verano bueno le diagnosticaron cáncer y bueno ahora a él está bien a él esto no le duele lo estoy tratando con lo que podemos y lo que pasa es que es un perrito muy mayor y bueno cositas que pasan por eso hay que tener mucha paciencia con él porque aparte tiene eso que tiene momentos que son como de demencia de no sé es que es como que se le va la pinza y le hablo y le digo y me mira y es como que no está ahí me da muchísima pena pero no él está bien está comiendo súper bien está animado cuando vamos a la montaña se lo pasa súper bien o sea que Bruno aún aguanta pero bueno que es el ciclo de la vida se nos hacen mayores y ahora creo que va a venir una vaca por aquí vaca vaca uy una vaca hola 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 ¿qué pasa? no, no vengas a escupirme hombre aquí está bolsupa ay que se re lame ¿qué quieres? un quesito porque esta también está tomando pastillas a Abela sus pastillas de la alergia y se las doy con quesito y oh mami tenía que ir a comprar comida porque se nos han acabado los quesitos hoy bueno estoy bastante alt pero el día tampoco ha sido tan horrible hemos conseguido mejorarlo bueno mira no sé me ha apetecido grabar porque he tenido un fogonazo de inspiración de decir no me queda tanto para el Christmas hack Chris es preparando tu habilidad para bloquear y también porque algunos de vosotros me habéis dicho que echabais de menos los blogs en sí así que digo bueno mira hoy vamos a intentar hacer un blog un poco diferente así de decir vamos a buscarle un lado positivo al mierda día que estaba teniendo Chris y vaya hola señor el cejas el cejas hola a todos buenos días es el día siguiente porque si me olvidé de grabar una info comí algo y me fui a la cama o sea tampoco hice nada a las 15 y media 11 me dormí como una buena yaya que voy a acabar en lo que esté aquí hoy me he levantado super en plan happy he dormido muy pero que muy bien Bruno me ha vuelto a despertar al final los he puesto a dormir conmigo en mi habitación y ya está he conseguido dormir del tirón después de eso pero he dormido como un tronco en serio super bien y eso creo que fue porque ayer me machaque mucho al gimnasio así que esta mañana me he levantado pronto y a las 8 tenía que dejar el coche en el taller me han dejado por aquí cerca y me he ido al gimnasio sudar la gota gorda y nada acabo de volver justo del gimnasio que me he duchado y tal y ahora voy a organizarme el día la faena voy a acabar unos papeles que voy a ver crucemos dedos a ver si me da tiempo de todo y nada espero que os haya gustado este vlog que ha sido como un poco más así random era un vlog de estar por casa pero con la intención de transformar un día malo en un día bueno porque hay días que estoy de muy mala leche y no me apetece nada grabar entonces no grabo y en cambio hay días que sé que estoy como con un poco así dudando y digo así grabo a lo mejor me animo entonces es lo que me pasó ayer estuve como reflexionando mucho y fui consciente de que mi mala leche también viene de mis hormonas maldita sea la regla pero bueno hay que cogerse de todo con filosofía porque que lo vamos a hacer lo que hay que pasar lo que hay que sufrir así que nada que hoy como podéis ver estoy mucho más hype mucho más animada y nada que espero que os haya gustado muchísimo el vídeo como siempre os recuerdo que abajo en la cajita de comentarios me podéis dar ideas que tipo de vlogs os apetece ver si echáis menos los vlogs que algunos de vosotros me lo habéis dicho y me hace mucha ilusión así que bueno no sé decidme abajo lo que os apetece ver aquí en el canal y nada que nos vemos en el próximo vídeo adiós Música 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 Música